Aquí es lo que pasó por el paciente en la historia. El paciente fue, decíamos, examinado en médica abulatoria un mes después. ¿Toleró bien la dieta? ¿Cuál es la propuesta que usted seguía? ¿Cuál fue la evolución del paciente? ¿A la labia? ¿Murió? ¿Murió? Claro, ¿quién sale? Luisito Mati tenía... ¿Tenería paliativa de él? ¿Tiene su cáncer ahí? ¿Toleró bien la dieta? ¿Toleró bien la dieta? ¿Toleró bien la dieta? ¿Toleró bien la dieta? ¿Viste? ¿Viste? ¿Se va ahí? ¿Viste, señor? ¿Lo que usted mande, señor? ¿Ya ha visto en mente? ¿Viste en mente llamó? Que le mande los videos de hoy. El paciente ha aumentado un kilo y medio de peso. El equipo de la oficina decidió mantener las mismas recomendaciones de dieta. Durante los siguientes cuatro meses, el paciente continuó sin cambios significativos en su situación física. Cinco meses continuía, el paciente se quejó de fatiga, debilidad y dolor abdominal. El paciente también se quejó de dos o tres episodios de heces suaves al día. En el reconocimiento físico se palpó el hígado, el cual era nodular, a cuatro dedos por debajo del margen costal lateral. La ecografía reveló múltiples sensaciones hepáticas y laterales. La ecografía torácica reveló nódulos pulmonares a cuatro centímetros, de cuatro centímetros de diálogo. Se observó una pérdida de peso de dos kilogramos, o sea, a pesar de la pérdida de la hoja. Se recetaron enzimas patriáticas para favorecer la digestión, por supuesto. Y se redujo la ingesta dietética de grasa al 20%. Alimentos más suplementos, por supuesto. Se inició una conferencia con la familia para discutir el manejo dietario del paciente. Se explicó que el pronóstico del paciente no era bueno y que no daría de peso debido al avance del cáncer. La experiencia de vida del paciente, y la experiencia de vida del paciente, expectativa de vida del paciente era probablemente de un mes. El equipo nutricional discutió la posibilidad de la medición en el cáncer a través de una zona asogática. Sin embargo, debido a la situación terminal del paciente, tanto la familia como el equipo de nutrición eligieron continuar el régimen oral actual y no administrar terapia nutricional intensidad. La diagrea cesó a añadir las enzimas patriáticas y la dieta va en grasa. El paciente continuó encerregándose lentamente y falleció en casa tres semanas después. Se llama de una manera de dignidad de morir. Murió. Y que total, como quiera, cuando nos hizo padecer el paciente que va falleciendo. ¡Aplaudió! ¡Aplaudió!